En el velódromo te pregunté que si estos eran tus últimos juegos, no quiero retirarte claramente, pero ¿cómo vemos esa proyección para el 2028 o es muy prematuro de pronto aventurarse? Sí, faltan cuatro años, es muy poco, vas a ver, hay que tomar esa decisión como más en frío, pero yo creo que el camino me lo va mostrando, pero a mí me encanta mi bici, es mi lugar feliz, representar a Colombia, entonces si lo puedo seguir haciendo de la mejor manera, con responsabilidad y ayudándose a recambio, porque yo creo que ahora mi misión también es esa, estar ahí apoyando ese recambio, ahí estaré. Además del deporte, del ciclismo, ¿qué otros temas le apasionan a Mariana? ¿Qué te gusta leer, buscar en internet? Me gusta leer, me gusta ahorita antes de estos juegos, me acabé un montón de libros, me gusta también buscar unas series que me aporten, que sean chéveres, entonces me gusta, yo soy muy familiar, me gusta muchísimo estar con mi familia, estudiar temas, aprender temas, involucrarme de pronto con algunas situaciones, pero entonces a profundidad siempre fui como muy ñoña, entonces entrar. Por ejemplo, en este momento estoy muy involucrada con el COI, entonces aprendiendo cómo funciona, estudiando cómo funciona el COI, cómo se mueve, cómo es internamente, en qué se puede aportar, en qué puedo aportar yo, entonces me meto mucho en el tema y empiezo a investigar y investigar, me encanta, y cuando me meto en un tema, me meto de lleno. Bueno, ¿tenes pin propio? Sí, tengo pin propio, acaso esto es una cosa impresionante, es muy lindo, así es como tú te acercas a los otros deportistas y es como la unión entre naciones, y también hice el mío para intercambiarlo y te le quería regalar. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, merci beaucoup. Mariana Pajón, en Charla Viral.